Si vamos a continuar con más información, porque la alianza educativa entre el CONALEV Veracruz TOS y Tenaris TAMSA ha comenzado a dar sus primeros frutos. Esto es el llamado gen técnico que se aplica en beneficio a decenas de estudiantes. Vea usted, Víctor Medina nos tiene la información. Dentro de estas aulas y en mejores condiciones, con talleres más equipados, se preparan para enfrentar la vida laboral los estudiantes que cursan su bachillerato tecnológico en el CONALEV Veracruz II. Me llamo Estela Berenice Rodríguez Rodríguez, voy en sexto semestre de la carrera de profesional técnico bachiller en administración. Es una beneficiara del programa gen técnico que aplica en este plantel, TAMSA-ACE. Un convenio de TAMSA-ACE con CONALEV se decide a adoptar el programa de gen técnico, el cual ha beneficiado a cuatro generaciones, aproximadamente 2.600 alumnos. Esto nace en el 2014. Pretende apoyar o beneficiar en cuatro puntos, los cuales son infraestructura, que se ha visto reflejado en este laboratorio, ha sido mejorado. También se adoptó en las áreas de esparcimiento, tenemos una cancha mucho mejor y tenemos el comedor estudiantil. Apoyo en infraestructura escolar, formación docente, capacitación y gestión directiva contempla el gen técnico. Los alumnos a través de competencias socioemocionales y técnicas realizan el aprendizaje basado en proyectos. Nos enseñan la parte teórica y la parte práctica. Es más fácil aprender haciendo las cosas que solamente estar pensando en qué tengo que hacer. Es mejor hacerlo y ya lo aprendes haciéndolo. Bueno, desde la entrada de TAMSA la verdad es que se vieron demasiadas mejoras en el plantel. Por ejemplo, en el área de talleres tenemos muchos equipos nuevos que antes teníamos que trabajar con los que había, equipos de generaciones muy, muy, muy viejitas. Y bueno, nos ha beneficiado porque trabajamos con lo más nuevo. El programa del gen técnico financieramente así opera. Y es un esfuerzo que se hace peso a peso, un peso que pone la fundación, un peso que pone el CONALEP. Ha sido una diferencia total. La infraestructura antes de firmar este convenio se han invertido más de 20 millones de pesos, casi 20 millones 800 mil en componer talleres, en dotarlos de maquinaria. Se va también no nada más a lo que es infraestructura, sino capacitación docente. La manera de enseñanza y las mejores condiciones del plantel son notorias. La fundación TAMSA AC ha destinado más de 10 millones de pesos a este plantel a través del gen técnico. Todo el apoyo que nos han dado, toda la capacitación, sobre todo en el área socioemocional. También en la parte de la infraestructura de aquí de la escuela ya ha mejorado, hay más equipo. En este plantel de Veracruz y en otros del estado de Nuevo León y en el extranjero, en Argentina y Rumania, se lleva el gen técnico de TAMSA AC. Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo. Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa. Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.